Venezuela se sitúa en el centro del escenario de la política mundial. Con su cambiante rol como vicepresidenta de la Asamblea General de la ONU, aunque Estados Unidos se resiste a reconocer su nuevo rol, las decisiones de Venezuela marcarán un hito en los asuntos mundiales y un desafío a la dominancia occidental. ¿Será Venezuela la próxima disrupción global? Es un robo del imperio, denuncian desde Miraflores. Venezuela se enfrenta a la traición del asalto de su patrimonio por parte de Estados Unidos y en complicidad con los opositores radicales, quienes han embestido en el corazón de la actividad económica venezolana para conseguir el control de su petrolera Citco, aprovechando la oportunidad para robarse las riquezas de la nación sudamericana. ¿Será Venezuela capaz de defender sus bienes de las garras del imperio? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En un hito sin precedentes, Venezuela ha sido elegida por primera vez para ocupar uno de los escaños de las vicepresidencias de la Asamblea General de la ONU, un logro significativo para la región en representación de América Latina y el Caribe. Así lo comunicó el representante permanente del país sudamericano ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, nombrado por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro en un estado de éxtasis por esta noticia excepcional. Compartió alegremente la noticia por su cuenta de X. Por primera vez, Venezuela es elegida a una de las vicepresidencias de la Asamblea General de la ONU. Su orgullo por la historia hecha por su país resplandecía en cada palabra escrita en su anuncio. Moncada también recriminó la oposición de la representación de Estados Unidos en el organismo internacional, ya que fue la única en oponerse, porque reconoce, agregó, que aún insisten en prolongar en el tiempo la política fracasada de la autoproclamación y el desconocimiento de las instituciones legítimas de la República Bolivariana de Venezuela y del presidente Nicolás Maduro como jefe de estado. Con el único fin de legitimar robos de bienes y empresas de la nación como lo hacen con Chitco, para eso sirven los agentes locales de Estados Unidos, en referencia al autoproclamado y fascista Juan Guaidó quien contaba con el apoyo del coloso de Washington. Como un último capricho, Estados Unidos respondió con una declaración mezquina sobre la elección histórica de Venezuela para el cargo de vicepresidente. La voz arrogante de Estados Unidos intentó desacreditar el logro al decir que no reconocería al gobierno de Maduro ni a sus representantes, pero el impacto internacional de Venezuela ya no podía ignorarse. Es importante resaltar que, como presidente de la Asamblea General para el septuagenario periodo, fue elegido el ex primer ministro de Camerún, Filemón Yang, y además los representantes de Argelia, Angola, Austria, Barbados, China, Francia, Ghana, Guatemala, Italia, Kirguistán, Madagascar, Micronesia, Moldavia y Rusia también fueron electos para ocupar las respectivas vicepresidencias de la Asamblea General del Organismo Multilateral. El ministro de Asuntos Exteriores venezolano, Iván Gil, también expresó su satisfacción con el hito histórico a través de sus redes sociales. En su mensaje victorioso recordó que Venezuela continúa sobreponiéndose a los intentos occidentales de aislamiento, impuestos por el imperio norteamericano y sus cómplices de la aristocracia venezolana. En Caracas, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, también celebró la designación de Venezuela. ¡Viva Venezuela y su diplomacia de paz! Seremos voz de quienes no se someten al hegemonismo imperial decadente. El mundo transita un nuevo camino para rescatar el multilateralismo genuino y respetuoso de la carta de la ONU. Así escribió a través de su cuenta en la red social X. De igual manera, resaltó que de esta manera se va haciendo respetar el derecho como Estado y el derecho internacional. Soltemos las amarras de quienes atropezan el derecho internacional y hagamos valer nuestros derechos como Estado soberano. ¡Viva Venezuela! Dice el Post. Con esta victoria, Venezuela se prepara para asumir un rol más responsable en las decisiones y debates que se llevan a cabo en la Asamblea General de la ONU. La elección de Moncada es un claro mensaje que Venezuela está lista para liderar y forjar un camino de cooperación y respeto mutuo en la política internacional. Como un guiño irónico a las disputas globales entre Oriente y Occidente, la elección histórica de Venezuela como vicepresidenta de la ONU fue opuesta únicamente por la delegación de Estados Unidos. Tanto Samuel Moncada como Ivan Hill denunciaron las intenciones imperialistas de Occidente, dejando entrever la profundidad de la tensión global entre los dos bloques. La representación de Estados Unidos en el organismo internacional fue la única en oponerse, porque reconoce al gobierno títere que inventó para robarle circo a los venezolanos, así manifestó Moncada en su cuenta X, en referencia al autoproclamado presidente Juan Guaidó, quien contaba con el apoyo de Washington. Y eso no es todo. Moncada denunció que la traición de un grupo de venezolanos ligados a la extrema derecha que vive en Estados Unidos va a terminar con el remate a empresas privadas el próximo 15 de julio del principal activo de Venezuela en el exterior, la refinería CITCO, filial de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Es un robo del imperio, pero lo que preocupa a los criminales es que ocurra antes de las elecciones, porque ayudaría a Maduro. Así lo confiesan los enemigos de Venezuela y sus agentes locales, explicó Moncada a través de un post en su cuenta en la red X. La afirmación del diplomático surgió luego que la agencia de noticias Reuters informó que integrantes de la oposición han sostenido encuentros con funcionarios y legisladores del gobierno de Estados Unidos a fin de detener la subasta de acciones de la empresa, ordenada por un tribunal estadounidense para pagarle a acreedores. Y no solo eso, el embajador también alertó al mundo que los activos de la filial petrolera pasarían a ser totalmente controlados por Estados Unidos y la oposición estaría buscando una pausa judicial para detener el embargo de CITCO hasta tanto se conozca el ganador de los comicios presidenciales de Venezuela. Por su parte, la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez, aseguró que el pueblo venezolano cobrará enterita esta traición a esta banda de criminales quienes entregaron las riquezas, activos y patrimonio de Venezuela a Estados Unidos y Europa. CITCO es el patético ejemplo de lo que harían si toman el poder político en Venezuela. Los entreguistas no volverán nunca más, sentenció Rodríguez. Venezuela ha denunciado que la venta de CITCO responde a un plan concebido entre el fascista Juan Guaidó y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para vendérsela, empresa mixta de Israel y la nación norteamericana. La teoría del alter ego, cobrarse deudas de la República Bolivariana de Venezuela con activos de PDVSA, CITCO, sustentó la operación política y fue la excusa judicial para despojar a Venezuela de CITCO en un tribunal de Estados Unidos. Todo ello como parte de la política de máxima presión de Trump, explica en su cuenta en redes el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo. Allí aclara que el genio de dicha operación fue José Ignacio Hernández, quien dentro del autonombrado gobierno interino de la dupla Peleles del Norte, Juan Guaidó y Leopoldo López fue nombrado como procurador con la finalidad de proteger los activos del país, a pesar de estar ligado a la compañía Cristálex, una de las impulsoras de este proceso de arbitraje contra Venezuela. Se trata de las más asquerosas y asqueante operación de robo contra un estado, usando un tribunal de otro país y el reconocimiento a un gobierno inexistente de que se tenga memoria, acotaba Castillo en ese mensaje. Debido a las políticas ilegales aplicadas por Washington desde el 2015, Venezuela ha perdido alrededor de 800 mil millones, dirigiéndose al billón de dólares, tal y como lo denunció en días pasados el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, Alba, TSP, Jorge Arreaza. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Gracias por ver el video.